Queda, queda, queda Bienvenidos sean todos a Diálogo Integral. Más y mejor comunicación, más y mejor democracia. Bienvenido Danilo Climes. Bienvenido Andrés Cirujos. Bueno, tenemos un programa bastante interesante, un tema interesante en el día de hoy, sobre un tema de mucha actualidad, mucho debate. En especial, porque nosotros, una de las grandes falencias que estamos teniendo es en materia de educación. El presidente, me consta que es un hombre interesado en producir una revolución institucional en este escenario. Y el ministro de Educación, que es un hombre preocupado también, porque hay que reconocerle eso a don Melanio Paredes, habló de la necesidad de una revolución educativa. Pero tú y yo, que transitamos los senderos y meandros de las izquierdas, parece que aprendimos, por una u otra materia, manera, que toda revolución produce la contrarrevolución, ojos a veces, extravíos, terribles, elementos de saturnismo. Y parece ser que ese es el drama de estos textos integrados, que para muchos plantean una contradicción. No voy a ser imprudente, pero me dicen, me dijo alguien, que el día que el don Melanio Paredes, el ministro de Educación, le llevó los textos al presidente, le dijo, mire presidente, aquí estamos iniciando la verdadera revolución educativa. Me dice que el presidente se ha disgustado terriblemente después de eso, y que ha sido muy ácido en sus consideraciones, aunque no en público. Pero nosotros vamos a debatir, a continuar por el escenario nuestro y en las instancias nuestras, el debate de este tema con un experto. Así es. Bueno, y se trata de un tema que no solamente se queda, como tal se dijo ya en los textos integrados. Aquí hay que hablar de todo el sistema educativo dominicano, que precisamente uno de los planteamientos críticos que se ha hecho tiene que ver con que este producto, este nuevo producto que se presenta de textos integrados, prácticamente es un producto muy deficitario. Le faltan muchos elementos para tener la calidad que requiere en los estándares educativos, en un país que, como se ha dicho, se plantea y apuesta por la educación y una revolución en la educación, tratando de dar un gran salto hacia el desarrollo y a la globalización del mundo en la actualidad. Pero bueno, para hablar con propiedad y críticamente sobre estos textos integrados, hemos invitado en esta ocasión para conversar al doctor Héctor Rodríguez, quien es doctor en filosofía de la Universidad Complutense y un estudioso que también ha hecho su análisis crítico de estos textos y tiene sus planteamientos. Sí, es psicólogo profesional en ejercicio, pero además yo le conozco de hace tiempo, es un académico. En la forma de hablar ya uno sabe que está con un educador. Preocupado y ocupado en los asuntos de altos niveles en la educación. Doctor Héctor Rodríguez, bienvenido a Diálogo Integral. Encantado de estar con dos personas apreciadas como ustedes. Bueno, si entramos en materia de inmediato, los textos integrados, un primer elemento crítico que sale a relucir cuando se comienza a hablar de estos textos, no es tanto sobre la integralidad en sí que se plantea, el mismo nombre lo indica, sino el hecho de que primero no fueron, no pasó, digamos, por el estamento que debió pasar un texto como este para el currículum y que además significa en gran medida un rompimiento con el modelo anterior que veníamos, de que cada materia, cada área era tratada de manera particular. la lengua española por su lado, las matemáticas por el otro, los estudios sociales y las ciencias naturales. Entonces ahora lo que tenemos es, en vez de cuatro áreas, cada una con su texto, tenemos un solo texto que pretende integrar todo, incluyendo la lengua española. Sí. Como suelo decir cuando hablo de este tema, digo, no es el texto, es la escuela. No es la escuela, no es la escuela, es la sociedad. Y comienzo por la sociedad. La sociedad actual, y en los últimos tiempos eso se ha incentivado acá afortunadamente, es una sociedad democrática. Ustedes hablaban de la revolución o de las revoluciones. Antes las revoluciones las hacían individuos. Después, después que llegó la democracia, y yo soy de los que cree que en este país llegó la democracia. Hace tiempo. Los cambios hay que hacerlos democráticamente. Con las vías debidas, con los estamentos debidos, con las consultas debidas. Y cualquier cambio que se pretenda hacerlo al margen de estos requerimientos democráticos, ya es un cambio ilegítimo. Me permite una pregunta en esa dirección, que habla del tema democrático. Nosotros tres, aunque éramos, bueno, la educación básica que recibimos fue resultado de la escuela trujillista, que había con toda propiedad una escuela trujillista, que nos formó o nos deformó con virtudes, con defectos. Yo pienso que la crítica a esa escuela tuvo mucho de histeria en un momento. No hubo la mesura para sentarnos a pensar. En este caso, los cambios que ha recibido la currícula de la educación básica, ¿han sido para bien o han extraviado el proceso? Totalmente. Es decir, un libro tiene que responder a un tipo de escuela, escuela democrática, y la escuela tiene que responder a la sociedad, a una sociedad democrática. Cuando nosotros vemos el currículum, que es, digamos, el gran mapa, la gran agenda, que contiene las aspiraciones nacionales de la escuela y de la educación, nosotros tenemos un currículum afortunado, modernísimo, completo, que fue producto de un consenso amplio de casi de cuatro años de trabajo. Lo primero que vemos, quizás lo vamos a ver más adelante, por la naturaleza de quienes hicieron, desarrollaron este modelo pedagógico, los libros se apartan casi en su totalidad del currículum. Hay una violación legal porque el currículum tiene fuerza de ley. Escúcheme, ¿se aparta eso un dato? Sustancialmente, sustancialmente. Cuando uno toma el texto del currículum y toma el contenido de los libros, uno ve que hay una merma significativa. Pero no solamente en la cantidad, sino en la calidad de los contenidos. Aunque el currículum dice, es decir, interpretando la Constitución, que debe hablarse de los símbolos patrios, de la bandera, del himno, del escudo, contradictoriamente, irrespetuosamente, en los textos no se habla ni del escudo, ni de la bandera, ni del himno. Como ustedes ven, alguien puede decir, es un olvido. No, no, esto está previsto. Y esto tiene una intención de identidad nacional. Entonces, en esa medida, la merma del currículum no es una merma en cantidad de contenidos, sino también en una intención social, en una intención política, de formar una sociedad inspirada en los pensamientos de Duarte, de todos los pensamientos libertarios, que se reflejan en todas estas libertarias, desde la restauración, pasando por todas las manifestaciones libertarias, todos los gobiernos democráticos, las luchas de Camaño, de las hermanas Mirabal. Estos libros son ahistóricos, pese a que la ley de educación vigente dice que deben estar al servicio de la identidad nacional. Son ahistóricos. La historia es un eje transversal de la construcción de una conciencia, de nación. Entonces, al ser ahistórico, eso podría generar deformaciones. No, una deformación profunda. Y entonces uno se pregunta, como filósofo, como intelectual, uno dice, ¿y por qué? Hace un poco de epistemología. ¿Y por qué? Y cuando te dan una respuesta, vuelve a decir, ¿y por qué? Se le olvidó. ¿Y por qué? Porque no lo hicieron dominicanos. ¿Y por qué no lo hicieron dominicanos? Entonces, todo ese cuestionamiento nos lleva a una trama, como dicen los miembros del equipo, a una trama perversa, a una intencionalidad perversa, que entonces hay que convertirlo, que aunque tiene muchas apariencias de eso, hay que convertirlo en un tema de debate. Y es entonces cuando viene el tema de debate, primero como un método democrático, y segundo, como un instrumento para despejar una apariencia peligrosa que se está manifestando en este hecho. Lo que quiero decirles a ustedes, que estamos frente a la peor crisis del siglo pasado y de este, de la escuela dominicana, porque a los grandes males de la escuela dominicana que ustedes conocen, carencia de aulas, profesores disgustados, bajos salarios, no hay seguro médico. Es decir, a eso le vamos a sumar unos libros deficitarios, irreverentes, contradictorios, dañinos, y como dice un primo mío, libros envenenados. Entonces, ¿qué va a generar esto en los jóvenes? Pérdida de fe en los libros, pérdida de fe en la educación, pérdida de fe en el maestro. Entonces, eso se va a manifestar desde ya, desde ya y posteriormente cuando tengamos un producto terminado con todas estas deformaciones y estas carencias. Señores, y esto es fácilmente visible. Usted toma un libro de esto y se va a encontrar con cientos de errores a flor de piel. Y lo peor de esto es que hay un grupo de personas, no sabemos con qué intenciones, diciendo que eso no es cierto. Cuando en el libro segundo y en el libro tercero a usted le presentan un mapa, permítanme hacerlo para hacer esto honestamente documental, le presentan a usted este mapa, que ojalá pudiéramos, se lo ponga en sus manos. Muchacho, lo tengo. Este mapa tiene, ustedes lo pueden ver ahí, serios errores. Es decir, deforma el nombre y la ubicación de las provincias. En el centro vemos que dice Bonao, en vez de Monseñor Noel, que es lo correcto. La provincia ya no se llama Salcedo tampoco, sino Hermanas Mirabal. Y bueno, Santo Domingo, que además no divide, no tiene la última división en Distrito Nacional, y provincia Santo Domingo. Debería decir Gran Santo Domingo. También hay un error, digamos que, bueno, dice La Ramona. La Ramona, y lo dice tres veces. Dice también Semana, en vez de Samaná. Es decir, comencemos por estos errores. A mí no hay quien me demuestre, me convenza de que esto es un error de imprenta. Porque la elaboración de un libro tiene un rigor. Es decir, se revisa, se discute. Obviamente, si estos textos lo hicieron mexicanos, y no fue revisado por dominicanos, ¿qué más da llamarle La Ramona o La Remana? Y en vez de hacer un merengue, pueden estar haciendo un guacamole. Un guacamole. Permítame. Sí, y déjeme decirle que al hablar de México hay que hacer una obligada diferenciación entre los autores de estos libros y la cultura de México y la educación de México y la tradición en libros de México. México es un gran país con una gran educación. Yo me formé allí, estudié allí y soy un testigo de la calidad social, de la calidad humana, de los profesionales y de la calidad universalista de la educación. O sea, que esos autores de esos libros, aunque se dicen que son mexicanos, no son la mejor representación ni de la cultura ni de las instituciones educativas. Y después que nosotros le mandamos a Núñez de Cáceres, no hacen esto. Y déjeme decirle, Núñez de Cáceres fue a la provincia, fue al estado de Tamaulipas, donde yo estuve trabajando en una universidad, y yo conocí a sus descendientes. Todavía tienen el biotipo de personas calmadas, tremendo, qué buena la referencia. Vamos a hacer, profesor, un receso en esta exposición y ya volvemos. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más viva. De todas las profesiones, la profesora, un receso en esta exposición y ya volvemos a Núñez de Cáceres.